Ya llegó el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, para esta mesa de investigación, de diálogo, Contralínea Sin Censura TV. Miguel, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Vicente, pues aquí, con muchos temas que comentar, muy caliente todo. Y con un Marcelo Ebrard empeñado en que al final digas, te dije, tenía la razón, hoy Marcelo Ebrard lleva su inconformidad ya al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con lo que muchos consideramos da el paso al abismo. Al rompimiento total. Ya no, ya no hay forma de que regrese. No hay vuelta para atrás. Sí, a ver, la planeación de Marcelo desde un principio era ganar la encuesta. Por supuesto, sabía que tenía todo adverso. Las encuestas previas, hechas por empresas junto con medios de comunicación, daban un resultado negativo para Marcelo. En aquel entonces, esas encuestas daban un dígito, 8, 9, 10 por ciento. Total, terminó un margen mucho más amplio, 14 puntos. Un triunfo de Claudia Sheinbaum. Pero Marcelo ya había planeado todo esto con su equipo y ellos ya habían previsto que iban a ir por Movimiento Ciudadano. Y dicho Marcelo, ha estado dando señales permanentes desde aquel momento, de hace 3, 4 meses, de que él iba a estar en la boleta presidencial. Con o sin Morena. Entonces, ante tantos avisos, alertas y ya algo planeado, él había platicado ya con la dirigencia de Movimiento Ciudadano, concretamente con Dante Delgado, es el dueño de este partido político. Y todo solo faltaba pues que él abiertamente lo acepte. Lo había contenido mucho la posición del presidente, que prácticamente el presidente lo ha ido orillando a que no se vaya, porque se va a ver como un traidor, como un falto a su palabra, de que voy a mantenerme y voy a aceptar la derrota, lo cual no ha hecho. Fue una vez el resultado que es adverso en la encuesta, en las encuestas internas, resulta que él no las acepta. Empieza a hablar de fraude, empieza a hablar de piso disparejo, empieza a hablar de todo lo que ya sabemos. Lo que significa es de que él no estaba dispuesto a que Claudia le ganara esa contienda. Entonces, él va a la Comisión de Honor y Justicia de Morena, con una, escritos con supuestamente evidencias, que yo no sigo sin verlas, sin saber cuáles son, y va presionando a Mario Delgado, lo llama traidor, lo critica a pesar de que han sido amigos, socios y diría yo hasta cómplices en otros momentos. Pero Mario se mantiene y total que, al no haber, según Marcelo Ebrard, una respuesta de esta comisión, él decide llevar su caso ayer antier al Tribunal Federal Electoral. Que hay que decir, Vicente, un tribunal dominado por panistas, y concretamente calderonistas. Pero hay también gente de Gil Suárez, hay gente, en fin, de varios panistas, pero finalmente es panista un tribunal, con un presidente del tribunal que está a punto ya de concluir su periodo, de salir, y también la está midiendo. Porque, ¿qué van a hacer con esta queja en el tribunal? ¿Se van a atrever a decir que el triunfo de Claudia no fue honesto, no fue real, que hubo manipulación, que los incidentes, como ellos les llaman, fueran suficientes como para anularlo? ¿Se van a atrever? Yo creo que no, Vicente. Yo creo que no, porque tendrían que anular la candidatura de Xochitl también. Sin embargo, vamos a ver qué sucede, hay que esperar, pero yo creo que no. Entonces, ante esa situación a Marcelo solamente le queda ya un paso, porque prácticamente ya tiene los dos pies fuera de Morena, aunque no haya renunciado todavía, ya la base de Morena, si observamos las redes sociales y las declaraciones, pues prácticamente están pidiendo su expulsión, ya no que él renuncie, sino expulsarlo por lo que está haciendo. De hecho, aliados, amigos de él, como el propio Ricardo Monreal, se han distanciado. Ha faltado a su palabra, se ha puesto en un papel de traidor Marcelo Ebrard y velar solo por sus propios intereses políticos, intereses personales, sobre los intereses sociales, que es lo que persigue esta coalición de Morena y otros aliados. Entonces, prácticamente, vamos a ver, pero más de clara a Marcelo Ebrard en estos últimos días, voy a estar en la boleta presidencial. La única forma es, ya no puedo ir independiente, ya se acabó el plazo. La única forma es que vaya por Movimiento Ciudadano, que tiene las puertas abiertas. Dice Movimiento Ciudadano, puedo nombrar al candidato hasta enero próximo. Está todo el terreno abierto. Pero, ¿qué están haciendo? Me parece que puede aquí haber, y estoy aventurado a decir algo así, una alianza con el PREAM. No. Puede ser, Vicente. ¿Por qué? Porque Xochitl va en picada, una picada brutal ante Claudia Sheinbaum. Veamos la última encuesta de De las Heras, en donde Claudia tiene 64% con un 14% de Xochitl Galvez. Eso te habla de que tiene un 430% más Claudia Sheinbaum. Es decir, no hay nada que hacer, Vicente. Estamos a qué, octubre, noviembre, diciembre, estamos a siete meses y medio, ocho meses del periodo de las elecciones. Esto ya no tiene, no hay cambio, Vicente. No puede haber algo que suceda que pueda modificar estas encuestas. Es decir, ellos van a perder. Entonces, el grupo empresarial que es encabezado por Claudio X. González y otros grupos de ultraderecha radicales, junto con los mismos líderes de los partidos de oposición, están viendo que Tochil fue un fracaso. Es un fracaso por todas las corruptelas, abusos y ilicitudes que ha cometido, como pues lo último es el famoso título que se lo va a retirar la UNAM. La UNAM no puede mantenerla. Y ella adelantando eso, dijo, bueno, pues entiendo que me pueden quitar el título y me lo pueden quitar. Yo respeto lo que diga y presento otra tesis. Es decir, ya quiso salir al paso y brincar ese obstáculo. No es brincarlo. Ahí hay una clara, clara plagio, que es una ilegalidad a la máxima institución, que es la Universidad Nacional. Entonces, ¿entiendes a Marcelo al tomar este paso? Sí lo entiendo, porque él está desde un principio y desde siempre, te diría yo, a favor de sus propios intereses. Marcelo, lo ha dicho el presidente, el presidente ha calificado a muchos como vulgares ambiciosos. Eso es Marcelo, un vulgar ambicioso, que ve por sus y vela por sus propios intereses, tanto políticos como económicos. No le interesa el país, no le interesan las y los mexicanos, no le interesa la sociedad, no le interesa la transformación. Eso es lo que yo estoy observando de Marcelo. Entonces, no me sorprende lo más mínimo. Hablábamos aquí en esta mesa contigo, Contralina y Sin Censura, hablábamos de este tema y yo dije, y siempre lo he sostenido, Marcelo se va a ir, va a ir por Movimiento Ciudadano, porque ya lo hablaron, ya lo acordaron. Entonces, ¿va la ruta perfecta para hacer eso? Acá el punto es si se va a aliar o va a aceptar Movimiento Ciudadano, aliarse con esta coalición PAN-PRI-PRD. Si es tan perversa la ruta que ha elegido Marcelo Ebrard, yo te pregunto, Miguel, y no terminaría, si es que va por Movimiento Ciudadano, no terminaría ayudando a Morena Pérez Verde y desbancando hasta un tercer lugar al PRIAN. Por supuesto, esto significa el proceso, pero ¿tú crees que eso le preocupa a Marcelo, a Movimiento Ciudadano? Ellos lo que quieren es ser la segunda fuerza política de este país. ¿Y sabes por qué? Por lo que significan ingresos, lo que significan las partidas presupuestales que le van a otorgar, que le otorgan a los partidos políticos, le ha dado su nivel de votación, de aceptación popular que tengan. Tú ves, dices que es muy probable que no llegue a ningún lado, pero siempre está la tentación de meter la mano de este tribunal que ha fallado en contra de Andrés Manuel López Obrador, que ha fallado en contra de Morena, meter la mano en esto. ¿Hay riesgo? Sí, sí hay riesgo. Este tribunal es perverso, como lo es la Corte, como lo es el INE. Y digo, pues están las evidencias. No estamos descubriendo algo nuevo, Vicente. Hay muchos ejemplos, muchas evidencias de esto que estamos diciendo. Claro que pueden hacer esto. El punto es si el actual presidente del Tribunal Reyes se va a atrever a hacer esto. Porque seguramente se lo están mandando. Seguramente se lo están pidiendo los panistas. No tengo la menor duda. El punto es si él se va a atrever. Y yo creo que no. Pues debo de decir que yo no pensé que Marcelo se atrevería a llevar esto al tribunal, porque es la ruta más, más grosera, digámoslo así. Pues va a quedar como un traidor. Como un político vulgar, un vulgar ambicioso. ¿Cómo eso va a quedar? Pero también nos queda claro, porque además coincidimos, puede Movimiento Ciudadano, con los votos que tiene la aceptación de Movimiento Ciudadano y con lo que les lleve Marcelo, pueden irse a la segunda fuerza política. Tampoco me parece mal quitarle al PAN esta canonjía que ha tenido, porque cada vez se hunden más estos grupos de ultraderecha. Y eso a mí me satisface, me agrada, porque le han hecho mucho daño al país, Vicente. Y por ahí significaría el perder el registro en algunos estados para los partidos. Es otro gran tema. Es otro gran tema. Aquí la apuesta, Vicente, y podríamos hacerla. ¿Quién es el siguiente? ¿Cuál partido es el siguiente que va a perder el registro? Y no es el PRD. Ese ya lo perdió. No, es el PAN o el PRI. Se enfilan y bueno, pues todo hace indicar que es el PRI, ¿no? Ese que, aunque tenía una base más grande, pero bueno, el PRI, con todo lo que ha hecho y ahora esta alianza, estos vaivenes y esta corrupción de Alejandro Moreno, todo apunta a que ellos van a perder. Pueden irse cada vez hundiendo más hasta el grado de perder el registro, sino en esta en la que sigue, Vicente, pero están claros en esto. Y el PAN va a perder mucha base todavía. Y la cosa no está menos candente en la Ciudad de México, Miguel Vadillo. Parecía todo apuntar a que Omar García Harfuch se iba a mantener al margen. Ya se registra como aspirante a ser el coordinador de la defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México. ayer Gerardo Fernández Noroña dice no voy porque hay dados cargados, pero sí me representa Clara Brugada o Hugo López-Gatell y básicamente lo deja el que entendió, entendió. Y yo no sé si se deba mencionar como un encontronazo, pero pareciera que en Palacio Nacional el presidente no vería con tan buenos ojos como Claudia Sheinbaum una candidatura o postulación de Omar García Harfuch, el exsecretario de Seguridad Pública. La cosa es que pues se pone la situación por lo menos interesante, Miguel. Sí, fíjate que es distinta a la contienda a nivel nacional interna de Morena, Verde y PT, la de la capital. Porque no hay personajes parecidos a Marcelo Ebrard. Acá todos se van a disciplinar. Y eso es una gran diferencia. Pero ya veo algunos, algunos expertos, esos que sacan fuentes a decir Clara Brugada puede terminar en la ruta de Marcelo Ebrard. Yo no lo veo. No, 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 no. ¿Cómo creen? O sea, no, no, no. Es falso esto. Eso dice la oposición. Ellos quisieran fracturar lo que pasa en la capital porque la oposición ve con amplias posibilidades por la clase media que está en la capital del país que pueda esta alianza de PRI, PAN, PRD quedarse, gobernar la capital del país. Y me llama la atención cómo la oposición mete en las narices aplaudiendo a Omar García Garfuss casualmente, ¿no? Sí, a ver, pero esto de Omar García Garfuss me sorprende. Él finalmente había dicho que no y después que sí, después que entraba el equipo de Claudia y ahora va a la contienda por la jefatura de gobierno. Yo no me explico, ya no hablemos gobernando la capital. Yo no me explico a García Garfuss en campaña, como ya está después de hecho de facto todavía no están los tiempos pero una vez que se den los tiempos la campaña formal va a llegar con todo un aparato de seguridad en este, como se le llama este camión blindado, es un monstruo el que trae con guaruras o sea, como va a ser campaña con el riesgo además de un posible ataque en donde hay muchas personas hay mucha gente, o sea no es ni conveniente en materia de seguridad para la capital del país. De hecho en la conferencia de prensa en la que anuncia que se registraba hasta perros olfateando todo ahí. Así va a ser, así piensan que va a poder hacer campaña a la gente no le gusta ese clima de incertidumbre de miedo de violencia y una vez que asuma la jefatura no va a ser actos públicos o cada acto público va a estar blindado igual no es posible, él tiene una advertencia del cártel Jalisco Nueva Generación ya hubo un atentado brutal en su contra las causas no sabemos cuáles son todavía pero bueno ahí es algo riesgoso y delicado que yo si lo hubiera visto más en el gabinete de Claudia pero bueno pues supongo que tiene la venia de Claudia Sheinbaum para contender por la capital del país porque esas cosas se negocian Vicente, eso no es de que yo quiero y yo no sé platican y se negocian se llegan a acuerdos y él está muy lanzado pues para la candidatura de hecho y como tú bien lo mencionas todos los medios que han tomado una posición muy clara de 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 estar en favor de la derecha del pan del PRI este le han abierto el micrófono a García Harford haciendo promoción como tú bien lo señalas sin embargo este eso no le va a alcanzar aunque está en este momento en las encuestas clara va subiendo él está contenido pues pero está todavía arriba vamos a ver una vez que empiecen las encuestas y la información que se empiece a generar Vicente porque esta es otra hay cabos sueltos de esta situación que él ha estado contestando en algunas entrevistas sobre su relación con García Luna dice que ni siquiera tenía relación aunque trabajaba en el mismo equipo está su participación en Ayotzinapa ¿no? en fin hay cositas que habría que indagar y ver cómo está esta realidad de García Harford nosotros mismos tenemos también información al respecto que vamos en su momento a buscarlo para hablar del tema y que yo creo que eso también va a motivar de cómo se mueven este las encuestas ¿no? yo sí creo que Clara Brugada por su perfil por su convicción y sus principios es una buena aspirante a la jefatura a la gubernatura de la capital del país y sí veo con muchas dificultades a Omar García Harford aunque esté en este momento arriba en las encuestas y también sea digamos un preferido de Claudia Sheinbaum mientras que Clara yo lo vería más y como una persona que el presidente ve con muy buenos ojos ¿y Hugo López-Gatell? pues Hugo para mí ha sido un excelente servidor público todos vivimos la pandemia la padecimos nosotros como periodistas la cubrimos y yo no le vi problema a Hugo López-Gatell en su trabajo al contrario fue de un gran sacrificio estar atendiendo a la prensa todos los días Vicente que no es nada fácil este es algo parecido a lo que hace el presidente de hecho él ya lo hizo lo hizo durante dos años Vicente es decir algo que ni siquiera la propia ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hacía en donde permanecer conferencias de prensa todos los días con preguntas abiertas sin que estén preparadas y arregladas es un paquetote la Ciudad de México porque para la izquierda es recuperar lo que se pudo haber perdido en el 2021 o lo que se perdió y un riesgo político ¿no? me imagino que hay cálculos en quién va a terminar siendo coordinador o coordinadora de la defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México porque de esa decisión dependerá el éxito o no en el 2024 y y ahí son fuertes los los jalones Harfuch Gatell ya ves se bajó Monreal se bajó Noronha Mario Delgado Clarabrugada en fin pero fíjate que está pasando repitiéndose en este escenario lo que pasó en el contexto nacional con los coordinadores de a nivel nacional que la discusión no está en la oposición no estamos hablando en la oposición haya que aspirantes hay no si te das cuenta estamos comentando en este momento tú y yo de Morena PT partido verde estamos hablando de quien está en el poder en este momento estamos hablando de los aspirantes en este caso de Morena no estamos hablando de los otros es decir yo no creo para empezar que pueda ganar la oposición la capital en este momento no se ve un solo candidato fuerte como pasaba a nivel nacional es decir no no se ve y por eso estamos comentando los que son de este de Morena nada más la interna de Morena quienes son los posibles aspirantes y hablamos de 4 5 6 hasta Tatiana Cloutier se maneja si pero Tatiana no se ha pronunciado me parece que Tatiana está más allá Tatiana podría regresar tal vez en el siguiente gabinete con Claudia Sheinbaum me parece que al final hasta su propia renuncia ha sido una mujer congruente donde no ha atacado al presidente al contrario lo ha defendido en los distintos foros y se ha enfrentado a la oposición se ha enfrentado a su propio hermano que es panista recalcitrante y que critica mucho al gobierno dices que no hay posibilidad de que la oposición gane porque no tienen liderazgos claros pero que riesgo político existe o que posibilidad existe de que las cosas no salgan bien al interior estamos viendo lo de Marcelo Ebrard a nivel nacional pero no se da no hay un caso similar aquí clara no es eso no no pero a ver y García Jartos no García Jartos se va a disciplinar es un sujeto con un padre de formación militar es un sujeto que hasta su comportamiento es como muy recto en cuanto a la disciplina como que él es muy disciplinado y si va tal vez es porque se lo hayan pedido y si hace esto es como que él va a cumplir no va él no se va a confrontar con con la decisión que se tome mediante la encuesta que se haga o las encuestas que se hagan no no él va a aceptarla sin problema no no hay no hay un Marcelo para la contienda interna de la capital del país por el lado de Morena Pete partido verde no lo hay y me parece que va a ser muy disciplinado por supuesto que va a ser pero además ni siquiera hay ataques entre ellos es decir ellos a diferencia de lo que pasó con Marcelo cómo empezó a atacar a Claudia verbalmente hablando de piso disparejo de encuestas pagadas y todo lo que dijo hablando de un posible presunto supuestas regulares y fraudes acá no se va a dar ni eso no vamos a llegar a esos niveles en la interna no se ve no se ve quién de ellos porque además son los dos digamos que están como punteros como lo era Claudia y Marcelo y yo sí creo además por cuestión de género también eso le favorece a Clara lo que me sorprende que sea Harford el que está arriba de las encuestas digo no me sorprende porque hay un trabajo en la capital del país en materia de seguridad que ha gustado porque tenemos menos violencia en la capital del país hay más seguridad hay más despliegue policial hay menos corrupción no sé todos los que manejamos sabemos y no nos están pidiendo dinero los de tránsito ya no se presentan estos fenómenos que eran muy comunes de actos de corrupción y es ahí donde se empieza a medir la escala entonces yo creo que esa buena imagen que hay de la capital del país que hay que atribuirle más a Claudia Cajar sin embargo la materia de seguridad le toca a él entonces es lo que lo pone y lo coloca en una primera posición no muy alejado ya de Clara yo creo que en los próximos días va a cambiar y van a emparejar la cuota una vez hasta en las carreras de caballos caballo que alcanza gana entonces esto va a suceder y bueno que interesante lo que estamos platicando espero que resulte interesante también para la audiencia de Sin Censura porque estamos hablando de perfiles muy capaces y con resultados en la mesa Omar García García Cajar pues ha tenido buenos resultados Clara Brugada ha tenido buenos resultados ni más ni menos que una delegación una alcaldía sumamente complicada violenta además la alcaldía si recuerdo bien la más poblada de la capital y Hugo López-Gatell yo regreso a Hugo López-Gatell que ha sido el blanco de la rabia de la derecha por su labor durante la pandemia el propio Mario Delgado que dio resultados en el proceso interno si le hubiéramos sumado a Gerardo Fernández Monoña revelación a nivel nacional o sea con estos perfiles y luego tú ves a los de la oposición y dices no traen con qué dirían en el béisbol tú dime quién es el candidato del PAN PRI-PRD en este momento Santiago Tahuada no Sandra Cuevas no bueno o sea no 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 es terrible pues sus aspirantes ya tienen todavía ni empiezan ya tienen el perfil de Xochitl de todos los negativos de Xochitl no los cárteles inmobiliarios los caracteriza pues oye por cierto Xochitl Galvez suma flamante equipo Margarita Zavala Josefina Vázquez Mota el traidor este de Germán Martínez de plano dice no yo la voy a apoyar pero no voy a ser su vocero no es que no tienen con qué fíjate y tú mencionabas algo de Gatell yo te voy a comentar algo ahí antes de pasar al tema de Xochitl Gatell contrario a lo que hicieron todos los funcionarios en este gabinete de López Obrador y hablo de secretarios de estado Gatell es subsecretario Gatell es el único miembro del gabinete de López Obrador que le ha que ha tapado los disparos contra de la oposición contra el presidente es el único que le ha hecho frente a la circunstancia de un caos como fue la pandemia de una crisis de salud brutal que generó crisis económica en fin crisis política fue el único que le hizo frente porque él fue el vocero pero fue el que estuvo atendiendo toda la investida por eso decías ha sido atacado brutalmente por la oposición y por grupos de la sociedad civil por ONGs por partidos políticos por la ultraderecha por los medios fue era el enemigo porque era la forma de pegarle al presidente pero es el que se puso en medio y estuvo enfrentando todos los disparos mentiras difamaciones acusaciones sin fundamento de la oposición y de los medios de comunicación lo que no han hecho lo que no ha hecho ningún secretario de estado que todos han evadido sus responsabilidades porque de todos decían no yo para qué hablo de este asunto que es delicado porque el presidente todos los días sale a defendernos entonces nadie daba entrevistas nadie daba la cara hasta la fecha Vicente y eso hay que decirlo hay que reconocérselo por eso tiene tanto cariño veo yo del presidente porque vio que es un excelente trabajo porque además no era Gatel Gatel es un doctor un científico un médico prestigiado pero tenía atrás todo un equipo de científicos que tomaban las decisiones como si eso no lo supieran los medios la oposición claro que lo sabían pero era una forma de utilizar la pandemia para tratar de golpear al gobierno de López Obrador y Gatel que se puso en frente o el presidente lo nombró pues es el que enfrentó todos los disparos de la oposición y muy bien desde mi punto de vista lo hizo muy bien y además hay que también decirlo ¿no? podría hacerse una evaluación de qué se hizo bien qué se hizo mal pero ahí estaba dando la cara Pudo haber tenido equivocaciones como fue no pueden no usar cubrebocas que a mí se me parece fue un error de Gatel que podía tener explicación científica pero aún así no podías decir eso lo dijo y lo sostuvo y eso lo enfrentó hasta con la propia Claudia Sheinbaum debes recordarte pero digo no fue maliciosamente ni hubo ilegalidades irregularidades que ese es otro tema que está pendiente de Marcelo Ebrard acuérdate que él estuvo a cargo de la compra de equipos para la pandemia de las vacunas con Naciones Unidas y ahí se habla de que hubo irregularidades hay fuentes ahí de relaciones exteriores que hablan de esto en su momento vamos a ver trabajar el tema por supuesto en el gabinete hay algunos que ya de plano presentaron sus renuncias en Guanajuato en donde incluso hasta los panistas ven que pueden perder su bastión renuncia Ricardo Sheffield como procurador del consumidor y va a una interna con figuras como Antares Vázquez Salatorre muy mediática la senadora de Morena por ese estado Rocío Nale la secretaria de energía que ya también se registró en en Veracruz que se enfrentará en la interna Sergio Gutiérrez Luna quien fuera también presidente de la Cámara de Diputados el diputado federal de Morena por Veracruz se empiezan a mover las cosas el propio presidente advirtió van a ser entre 8 y 10 son muchos sí sí pero bueno estamos en el último año todo ya encaminado las políticas ya no se mueven todo va digamos marchando sobre reeles sobre ruedas pensando en el tren Maya como bien dices a ver en el caso de Guanajuato tienes que poner alguien con arraigo local más que como más que que en el perfil de 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 Sheffield con imagen una imagen pública a través de las mañaneras me parece que la senadora sería una buena aspirante la la senadora que quiere ser gobernadora por Guanajuato porque Guanajuato como bien dices lo puede perder el pan el pan es responsable de la ola de crímenes que están sucediendo en ese estado y nadie quiere decir algo pero recordemos que los homicidios son delitos del foro común Vicente y le corresponden a nivel local al estado que si se vinculan con el crimen organizado no bueno pues algunos estarán vinculados otros no pero es un es el estado más violento que hay en el país en homicidios entonces cómo van a votar los guanajuatenses aunque pueden hacerlo cómo van a votar por el pan otra vez los pueden perder y yo me parece que me gusta más el perfil de la senadora que sobre Ricardo Sheffield yo creo que él es mediáticamente porque aparece en las mañaneras no este pero yo no le veo muchas posibilidades realmente en la contienda en la que participó hace cinco años fue bastante menor lo que hizo entonces con él sí se perdería perdería esa posibilidad morena de tener Tabasco y acuérdate además que de las nueve gubernaturas tienen que ir obligadamente cinco mujeres entonces es una disputa porque también tienes que atender la cuestión de género cinco mujeres contra cuatro hombres y este ahí hay que elegir quién va Veracruz no hay duda que va posicionarle además muy bien posicionada por todo el trabajo que hizo con la refinería y todo lo que ha hecho en la OPEP a nivel internacional las ha hecho un buen trabajo yo le damos seguimiento a todo lo que tiene que ver con el sector energético no se va antes de que se vean los resultados o sea la construcción ya está hecha pero se va a estos recorridos a esta contienda Veracruz cuando está el proceso este de llevar a dos bocas a su máxima capacidad no si está a un paso ya ya hay pruebas Vicente ya hay pruebas y ya pues tiene que registrarse se registra anuncia va a esperar hasta el último momento de los tiempos para renunciar me parece que está bien ella ha cumplido ha cumplido este te lo pregunto por el caso de Javier May por ejemplo que lo platicábamos aquí que se enojó se enojó el general secretario porque dijo ahí nos vemos le dijo no no te vas o sea ahí tuvo que mediar e intervenir el presidente de la república no en el caso de Rocío es distinto el presidente está muy contento con los proyectos las grandes obras uno de ellos es la refinería y este y ya está o sea ya hay pruebas este entonces eso en cualquier momento ya empieza a producir petróleo el papá el papá del Checo Pérez también quiere ser gobernador en Cali es más este es más yo no creo con mucho respeto la carcajada no 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 pero además realmente no tiene posibilidad estamos hablando de cosas reales como observamos el panorama político no tiene posibilidad alguna es muy interesante porque eso limita mucho la participación de los hombres porque Morena tiene que elegir a seis digo a cinco mujeres entonces limita mucho este porque tienen que ser muy seleccionados ahora porque hay tantos aspirantes porque todos ven la posibilidad de que van a ganar contra una oposición decadente mediocre que va en picada brutal desde su candidata a la presidencia que es Xochitl hasta este momento y bueno pues las gubernaturas no pintan pues prácticamente Morena tendría asegurada siete por lo menos va a ser interesante que bueno que mencionas esto del género porque hay algunos que pareciera que ya se están frotando las manos y por ahí les salen con que va a ser mujer o viceversa y ahí va también a haber más de uno a los que se les paren los pelos se les pongan los pelos de punta y todo esto tiene que ser negociación política Vicente realmente la gente puede no imaginarse que cualquiera va y se apunta y no no tienen que platicar tienen que hablar con la dirigencia tienen que hablar inclusive hasta con la candidata a la presidencia por Morena que es Claudia o sea tienen que hacer alianza para ver si están en posibilidades de competir si hay aceptación tienen que sentarse a negociar y si no pues bueno son políticos y buscarán otros cargos ya sea en el propio gabinete a nivel federal o en el gabinete local o en sus estados o en los congresos son muchos puestos públicos Vicente entonces siempre hay forma de negociar y darles como se hizo con los cinco aspirantes hombres que perdieron en el caso ante Claudia Schembaum con todo se ha negociado para ver cómo ellos y sus equipos resultan beneficiados al final con cargos públicos así se hace o sea de esto no estoy hablando de algo que sea negativo normalmente haces equipo de trabajo con quien tienes confianza con quien sea honesto con quien te asegure que va a ser un buen funcionario público y es necesario hacer esto entonces las negociaciones están a todo lo que dan porque son demasiados cargos públicos va a ser muy interesante dos contiendas hoy que pongo sobre la mesa porque todas son de alguna manera tienen sus detalles por ejemplo en Chiapas Chiapas está Eduardo Ramírez quien fuera presidente de del Senado de la República o de la no me acuerdo pero el senador Ramírez de Morena pero con pasado verde cercano a los Velasco al güero Velasco una gran fuerza el partido verde en ese estado y a ver cómo qué pasa si es hombre si es mujer porque ahí está Asil de León que es una senadora del PES cercana a Morena creo que es de las bien vistas también por el presidente Andrés Manuel López Obrador va a ser muy interesante son hombres que se van pues poniendo ahí en esta contienda y Veracruz Rocío Nale o Sergio Gutiérrez Luna quien termine siendo el coordinador o coordinadora de la defensa de la cuarta transformación va a tener un políticamente hablando un suculente platillo porque están los Yulen Rementería están incluso hasta los del Río Virgen este amigo de Ricardo Monreal que estuvo en la cárcel que después salió han muchos levantado la mano los Yunes como dos o tres Yunes un grupo fuerte hay primos tanto hijos de Miguel Ángel como también los sobrinos y además grupos fuertes porque tienen un enorme poder económico y una gran una presencia política de grupos duros vinculados con muchas cosas ahí que se les cuestiona pero son de estos grupos radicales que tienen seguidores a fuerzas y tienen sobre todo el capital para invertir y para pagar entonces sin embargo no creo que puedan tampoco en Veracruz los aspirantes a Veracruz son aspirantes fuertes y yo creo que es uno de los estados en donde se va a imponer Morena sin problema alguno hay otros estados con mayor riesgo y que tengan fortuna los contendientes porque se han bajado aspirantes que estaban en el gabinete o que están en el gabinete que tenían muchas posibilidades como Soy Robledo como esta para la capital esta la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez que se han bajado para contender por la por las gubernaturas para mantenerse por los que por la la labor tan importante que desempeñan en el actual gabinete de López Obrador que no podían dejar sus encargos a alguien más el IMSS está convirtiendo se va a convertir en el centro de salud más importante que ya lo es pero más en total plenitud amplitud y plenitud para atender la salud de todas y todos los mexicanos entonces y Rosa Isela en la área de seguridad pues ellos decidieron continuar y que seguramente tendrán espacio en el próximo gabinete de Claudia Sheinbaum es decir no están desamparados puede que no sean gobernadores en esta pero podrán serlo posteriormente Vicente así es le voy a pedir al equipo de producción de hecho me acaba de llegar ese extracto de la conferencia de prensa de Mario Delgado hoy temprano en el que confirma que se queda como dirigente de Morena que no le va a entrar a precisamente fue lo más sensato que puedo hacer a la contienda interna por la jefatura de gobierno bueno la coordinación de la defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México y le voy a pedir a Sigrid que nos avise cuando esté listo porque pues es parte de todo esto algunos suben algunos bajan y que nadie tampoco se asuste el momento es estelar como diría el presidente y es histórico porque estamos viendo cosas que que antes no eran públicas Miguel que ni siquiera los analistas los periodistas hablaban necesariamente de pues de todo lo que estamos hablando y de lo que se está percibiendo cada vez esto es más público para una sociedad cada vez más avispada en términos del presidente es que antes era el dedo presidencial el que decidía no solamente a su sucesor Vicente decidía gubernaturas decidía puestos de elección popular en el congreso o sea le pasaban las listas de nombres palomeaban o tachaban o sea el presidente en turno y su equipo entonces es totalmente distinto esto se ha modificado hasta en eso mira esta contienda en el caso de Morena Partido Verde PT pues vimos por ejemplo que se fueron a la encuesta se les permitió en el caso de Marcelo Ebrard todo lo que se le ocurriera se le aceptó se le permitió hasta poner a su propia empresa encuestadora que no había quedado y la cual le dijo si perdiste en fin todos los caprichos se fue tan abierto el proceso y además se culminó con las cinco encuestas la de la de el propio comité de Morena como la encuesta como otras cuatro encuestadoras espejo que le llaman mientras que la oposición que habían dicho que iban a hacer una encuesta igual que Morena PT Partido Verde lo hicieron al revés o sea ya no llegaron a eso bajaron a todos los contendientes que eran como 50 fueron bajándolos uno a uno algunos protestaron pero pues era la decisión que ya se había tomado y no llegan a la encuesta para ahorrar esos gastos y dicen pues es Xochitl ya para qué hacemos encuesta para qué seguimos fingiendo y simulando si ya Claudio X nos dijo que es Xochitl ¿no? eso lo hubieran hecho cuatro meses antes para evitar todo lo que pasó y eso en Chile es un verdadero fracaso entonces lo que confirma esto de la candidata desinflada o la aspirante desinflada de acuerdo a de las eras esta última encuesta en la que Claudia donde saca más de 50 puntos porcentuales de ventaja en la intención del voto confirma que el presidente es un ajedrecista y que es muy cabrón o sea el presidente la subió y se desinfló la sacó porque era una contendiente importante para la Ciudad de México la saca de la Ciudad de México digamos que era la más importante de la Ciudad de México la lleva a un panorama nacional y se cae o sea el presidente no me sí sí les quitó a la contendiente que hubiera podido competir no digamos que ganar pero al menos competir con mejor resultado en la capital del país ella quería la capital del país le dijeron no no vas por la capital vas a la presidencial y ella dijo encantada pues sí pero un grave error porque no tenía con qué y el presidente se dijo debe de ser Xochitl ay ahí van ni ponen a Xochitl o sea como bien dices es un juego de ajedrez político muy fino en donde les lleva mucha ventaja y creo que el presidente también va a ver con buenos ojos como Mario Delgado se claro disciplina y se queda a entre comillas terminar el encargo que es ser presidente de Morena al menos por el momento porque lo ha hecho bien pues sí no podemos decir lo contrario realmente se comportó en la selección en las encuestas para elegir en este caso que ganó Claudia Sheinbaum se comportó y se mantuvo no hizo ninguna atropelía en favor de Marcelo que ha sido su socio y su amigo toda la vida vamos a ver y escuchar lo que dijo Mario Delgado temprano en conferencia de prensa Morena ha aprendido que no hay satisfacción más grande en la vida que poner en sincronía nuestras ideas con nuestros sentimientos y con nuestras acciones dirigir a Morena en estos tiempos estelales de la historia nacional es el mayor honor y responsabilidad posible un verdadero dirigente siempre debe anteponer el proyecto al cual se sirve sobre cualquier interés personal se lucha por causas no por puestos entre competir por la ciudad y ganar el país con Morena prefiero lo segundo porque lograremos que el legado humanista de Andrés Manuel López Obrador en favor de los más humildes trascienda a las siguientes generaciones no les voy a fallar amor con amor se van y estoy muy interesante el mensaje amor con amor se paga no les voy a fallar entre competir por la ciudad y ganar el país con Morena prefiero lo segundo porque es como trascenderá este legado humanista de Andrés Manuel López Obrador bueno pues Mario Delgado creo que también le cumple al presidente que en su momento lo respaldó en este proceso interno que estoy casi seguro que Mario Delgado lo asume como su mayor reto político en su carrera querido Miguel sí porque además para Mario Delgado no le quedaba además de otra tenía los ojos puestos de toda la población de todos los miembros de Morena del propio presidente de la república de Claudia Sheinbaum y los otros candidatos es decir él tenía que actuar transparente y de manera honesta más allá de la relación que haya siempre estado supeditado de Marcelo Ebrard en cargos públicos que fuera quien le manejara los recursos en la jefatura de gobierno fuera amigo y socio inclusive de Marcelo Ebrard pero aquí tendría que comportarse y lo hizo a la altura entonces están contentos con él y le dicen puedes permanecer en el cargo y eso también le da a Mario Delgado una confianza para continuar en el partido y todos están contentos con él y además salvo Marcelo y además la edad le da para seguir construyendo tener en su currículum como presidente nacional de Morena ganamos no sé si le dan los números casi casi 29, 30 estados casi la totalidad del país imagínate o sea esa será su su carta de presentación en su carrera política de ahora en adelante hay otra declaración muy interesante de Mario Delgado adelante aspirantes a las coordinaciones de defensa de la transformación en las nueve entidades que van a elección el año que entra a las 12 y media del día de hoy porque saben que cierra hoy a medianoche llevamos 187 aspirantes registrados en Chiapas tenemos al momento registrados 17 hombres y 7 mujeres en la ciudad de México 3 mujeres 11 hombres en Guanajuato 4 hombres 4 mujeres en Jalisco 26 mujeres y 16 hombres en Morelos 10 mujeres 12 hombres en Puebla 8 mujeres 13 hombres en Tabasco en Tabasco 2 mujeres 13 hombres en Veracruz 4 mujeres 18 hombres y en Veracruz en Yucatán perdón 7 mujeres y 11 hombres es decir llevamos registrados al momento a las 12 y media son hace una hora 71 mujeres y 115 hombres que va a pasar el día de mañana bueno hoy a las 12 de la noche cierra el registro a las 12 de la noche cierra el registro pero ya van cerca de 200 aspirantes registrados para la coordinación de la defensa de la cuarta transformación dice Mario en los 9 estados que tendrán elecciones hoy termina hoy termina a las 12 de la noche Miguel pero de llamar la atención la gran cantidad de aspirantes 115 hombres 71 mujeres más o menos por ahí de lo que acabamos de escuchar y nosotros aquí en la mesa queriendo medio arreglar el mundo pero es que son muchos intereses estamos hablando de más de 180 aspirantes es titánico también esto pues es me parece hasta normal Vicente porque ven la fuerza de Morena la fuerza del presidente principal y es la última oportunidad de que el factor AMLO les llene de bendiciones podemos decirles tranquilos va a continuar esto el próximo sexenio con Claudia porque si no hay la menor duda de que toda esta fuerza política que representa López Obrador toda esta aceptación social todas las mexicanas y los mexicanos que están apoyando la transformación porque ven el avance que se ha tenido en el país un avance muy importante en cualquier rubro pues todo eso va a ser va a continuar Vicente ya hay una presión social para que esto no se detenga y esto es lo más importante por eso López Obrador aparecía ahí en este hablábamos la vez pasada en este grupo de investigación de Estados Unidos con sede en Nueva York el PIB que le daba un 82% de aceptación algo brutal en el quinto año de gobierno y esto es trasladado a Claudia ella tiene su propia fuerza es una mujer honesta de izquierda toda la vida es una mujer transparente no se ha enriquecido con ningún cargo público fue jefa de gobierno y tiene un excelente perfil es una científica con doctorado es alguien bien preparado bien preparada y de tal manera que tiene todo para que todo ese apoyo continúe con Claudia Miguel me gustaría que cerráramos con un tema que es difícil de abordar pero que tú tomas retomas en tu columna en el independiente la extorsión a migrantes que genera millonarias ganancias al crimen organizado nos tiene que doler a todos y no importa de dónde son los migrantes porque hay que decir que México también es expulsor de mexicanos y mexicanas pero bueno México se ha convertido en este último paso de muchos que buscan llegar a Estados Unidos pero no no es un tema menor y también a los mexicanos que vemos cómo cruzan los hermanos migrantes por nuestro país debe de alertarnos es un tema pues lamentable Miguel si fíjate que viendo lo que los últimos acontecimientos de esta semana en Chiapas la frontera con Guatemala precisamente en donde se veía estas caravanas de narcotraficantes del cártel de Sinaloa que iba llegaban al territorio para las tomar zonas que ahora son dominadas por otro grupo por otros grupos uno de ellos el cártel Jalisco Nueva Generación y esta caravana amplia grande que no es la primera que aparece Vicente nosotros que vemos este fenómeno pues esto ha aparecido en los estados fronterizos en Tamaulipas no se diga en estados del centro en Michoacán un acto propagandístico dijo el presidente es cierto es cierto pero no es algo nuevo esto ha aparecido ya desde hace mucho tiempo esto pero la presencia y voy a voy a a esto que mencionabas tú la presencia de estos grupos en la frontera con Guatemala que aunque sabíamos que sí había no se presentaba como con tal nivel de de confrontación y de presencia se da también porque precisamente el negocio del tráfico de migrantes el el cruce de migrantes por territorio nacional que vienen desde Sudamérica Centroamérica del Caribe de África y de otros continentes que buscan llegar a Estados Unidos y tienen que cruzar por México entonces se ha convertido en tal negocio que fíjate de acuerdo con informes de expertos en la materia se está calculando que en un año Vicente solo en la frontera tamaulipeca habrá que pensar y Tamaulipas es el tercer estado en importancia de cruce está el primero que es la zona de Baja California después sigue me parece que es Sonora Sonora y tercero Tamaulipas vemos este ciento cincuenta mil millones de pesos le generó al crimen organizado el cruce el tráfico de inmigrantes ciento cincuenta mil millones de pesos en un año es decir ya pasó al primer lugar sobre las drogas inclusive es un mal negocio para los tráficos en este momento el tráfico humano entonces estamos hablando fíjate de acuerdo con las investigaciones estas estamos hablando de que personas que vienen de Centroamérica les cuesta entre cinco mil y siete mil dólares y son como una especie de agencias de viajes digo este guardando la proporción en donde controladas por el crimen organizado que les ofrecen llevarlos hasta la frontera y cruzarlos de cinco de cinco mil a siete mil dólares estamos hablando de pues setenta mil ochenta mil pesos hasta este ciento veinte mil ciento treinta mil pesos que van desde Centroamérica y que les aseguran transporte alojamiento y vivienda nada más que el transporte son transportes de carga escondidos que a veces terminan asfixiados o sea condiciones infrahumanas hospedaje en bodegas hacinados comida comida chatar mal alimentado o sea sobrevivir a esas tres cosas ya tiene su mérito bueno llegan a la frontera y hay algo que se le conoce como el brinco ahí en Tamaulipas para brincar les cuesta otros mil dólares adicionales y entonces los pasan y esto que les asegura tres intentos para cruzar si entre esos tres intentos no se logra perdieron ya sus mil dólares y tienes que volver a pagar tienes que volver a pagar es decir va sumando cada paso que van realizando entonces es mucho dinero Vicente estamos hablando de cada persona que quiere llegar a Estados Unidos y junta su dinerito porque ya los están reclutando en Centroamérica ahora si es Sudamérica es más alta que esta cifra porque tienen de más lejos entonces les dan digamos transporte en estas condiciones terribles hospedaje en estas condiciones de dormir en el suelo en bodegas en jacalones hasta la intemperie y comida pues algo que los mantenga vivos el trayecto y estas cantidades les cobran entonces mucho dinero y si a eso sumamos los secuestros en donde secuestran a los migrantes y piden extorsión a la familia entonces va sumándole y sumándole y se ha convertido en el gran negocio y es la disputa ¿a qué llega el cártel de Sinaloa a la frontera? a esto Vicente por supuesto que hay tráfico de drogas siempre lo ha habido pero llegan al control de migrantes es el negocio al que van y además tengo entendido con lo que estoy leyendo de tu columna que se ha disparado en 15% el cruce de migrantes en la frontera norte estas son cifras oficiales que yo acaba de dar el presidente de la república la semana pasada me parece en donde puso las tablas yo me metí a la tabla que presentó y saqué todas las cifras hice los cálculos y vemos 15% en la primera mitad de septiembre de apenas estamos hablando de este mes 15% se incrementó y cada mes va creciendo Vicente hay más gente que quiere llegar a Estados Unidos con todo lo que se ha dicho tiene que pagar mucho dinero las condiciones son brutales y terribles ha aumentado por aquí tengo el dato en lo que escribí ha aumentado 9% los niños que de manera solitaria llegan y también tratan de cruzar pasó de 4.571 a 4.993 y contrario a lo que muchos creen sigue habiendo una migración mexicana estoy viendo que escribes que a pesar de que tuvo un descenso del 7% son 29.044 mexicanos de 31.554 a 29.044 mexicanos que también buscan dar el brinco como le dicen es este es este estos datos que te revelan lo que pasó en la primera quincena de septiembre bueno del 1 al 17 de septiembre hubo México se mantiene los mexicanos se mantienen en primer lugar que intentan cruzar Estados Unidos sobre los habitantes centroamericanos o sudamericanos o africanos o cubanos México tiene el primer lugar pero en la primera quincena de septiembre tuvo una reducción de esto que mencionabas una disminución de 7% en el cruce es decir este ha bajado ha bajado la cifra este en estos días pero sigue siendo el número uno muy cerca muy cerca de 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 Colombia si no mal recuerdo aquí tengo los datos muy cerca de de los países de otros dos países Venezuela segundo lugar y Guatemala tercer lugar cuarto lugar está Honduras seguido por Colombia Ecuador Cuba El Salvador y ahí vamos hacia abajo pero México sigue siendo el primer lugar ya con muy poca diferencia con relación a los otros países pero todavía se mantiene como primer lugar y todo lo que ha pasado en el país estas cifras eran más escandalosas en el pasado en donde México rebasaba con mucho a los países de Centroamérica y Sudamérica esto ya México está prácticamente casi a la par de los otros países que tratan de cruzar de ciudadanos de otras nacionalidades este en este caso los mexicanos porque hay más oportunidades de trabajo en el país ahora muchos que intentan cruzar deciden quedarse en el país también eso es dato también es interesante cambian de lugar nada más sí sí es decir se mueven de Centro Sudamérica y se quedan en México y no digo la capital solamente en varios estados donde encuentran oportunidad de trabajo a mí me resulta fascinante porque pues tú sabes que mucho tiempo viví en Estados Unidos y has trabajado mucho el tema y la falta de datos duros en los medios de comunicación que quieren hacer sus análisis del fenómeno migratorio nunca nunca problema migratorio nunca crisis migratoria un fenómeno migratorio bueno al menos esa es mi opinión así es así es y poco ayudan a que la ciudadanía cuando hacen estos análisis muy simplones llegue a entender por qué los migrantes habrá sus casos pero no son los generadores de violencia o no son los violentos son precisamente estos grupos del crimen organizado que se están beneficiando de este gran negocio que significa y me llama mucho la atención como cierras la columna Miguel y debo de reconocerlo quien no entiende el fenómeno de la criminalidad no podrá entender ni resolver el problema de la inseguridad ni la violencia esa expresión que pudiera parecer sólo conceptual o de corte académico queda clara en lacerantes realidades cotidianas en territorio tamaulipeco dices que explican la persistente y cruenta disputa de grupos delictivos por el control de zonas especialmente fronterizas para el desarrollo de sus actividades y y lo que hoy estás dando a conocer en tu columna y aquí en Cien Censura es dramático porque ya no estamos hablando de droga estamos hablando de seres humanos estamos hablando de niños estamos hablando de mujeres y creo que esta sociedad mexicana necesita apostarle a la empatía para poder en este humanismo del que tanto habla el presidente no terminar siendo la tumba para muchos de estos hermanos veíamos en los distintos espacios noticiosos televisivos Vicente como estas personas mexicanos mexicanas se quejaban de que un grupo de migrantes estaban quedándose en las calles a la intemperie y se quejaban es que hacen del baño es que ensucian la banqueta la basura si tían basura este no un menosprecio cuando como bien mencionas estamos hablando de seres humanos que están siendo que tienen la necesidad de emigrar para poder sobrevivir y luego son maltratados por los grupos criminales son secuestrados son extorsionados y luego que hasta la propia ciudadanía los maltrate Vicente cuando lo que necesitan es apoyo cariño humano y entendimiento de toda la sociedad mexicana de que se trata de otras personas igual que nosotros que buscan una forma de sobrevivir ya no de vivir sobrevivir entonces no podemos maltratarlos hay que tratarlos con respeto y ayudarlos en su intento por llegar a donde quieren Vicente y no voy a jugarle aquí de ni de motivador ni de nada que se le parezca pero también hay que decirlo hay una gran hipocresía en un sector de la sociedad mexicana que cuando ve hacia el norte se enoja cuando el el racista güerito ojo azul le escupe en la cara al mexicano que intenta cruzar hacia Estados Unidos pero se voltea y hace lo mismo y hace lo mismo contra el hermano centroamericano o sudamericano pero que bueno que abordas este tema Miguel con los datos duros porque es lo que se necesita ojalá que siguieran este mismo camino otros medios que lo sigamos abordando aquí porque esto tampoco se va a terminar de la noche a la mañana no es un fenómeno mundial esto y hemos visto como están llegando a Italia verdaderamente miles miles de personas España tratando de buscar una mejor forma de vida entonces es entendible con lo que está pasando en el mundo el capitalismo brutal exacerbado está en grave crisis y pues esto es lo que está generando exactamente y el crimen organizado también en algún momento en crisis por el tema de las drogas que ya no es lo mismo llevarse un costal de mota o de coca a Estados Unidos que ahora es el fentanilo y estas no están penalmente hasta en términos jurídicos ilegales no exactamente ahora pues buscan otro negocio y tristemente ahora se trafica con seres así es Vicente mi querido Miguel hay que cerrar invitando a esta audiencia de sin censura consciente generosa a que los lean a que los vean a que los escuchen en los esfuerzos estamos todos los días de 10 a 12 del día en www.contralinia.com.mx tenemos un noticiario que conducen Nancy Flores y Sosimo Camacho también estamos lunes miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde en un espacio de análisis de reflexión de comentarios también de los reporteros de Contralinia y por supuesto todos los días contigo Vicente en Sin Censura que amablemente nos abre ese espacio de 8 a 9 de la noche opinando y trayendo las investigaciones y comentándolas también claro que sí Miguel y no se le olvide que todos los fines de semana hay edición de la revista para que también se convierta en una tradición si ya no la es para muchas de las familias mexicanas para que revisen todos los fines de semana lo que publican en el equipo encabezado por el maestro Miguel Vadillo no de mañana Miguel por supuesto muchas gracias buenas noches continuamos porque esto no se acaba hasta que se acaba hay muchísimo más y todos somos Sin Censura